Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis niños y niñas. Hoy iniciamos una nueva semana repleta de grandes bendiciones y desafíos. Gracias por compartir estos minutitos conmigo y así aprender más de Jesús. Te saluda tu amiga Linda. Antes de nada quisiera enviar saludos a Yaretzi, Joseph y Yael que nos escuchan desde California. Si quieres enviarme tus saluditos, escríbeme a lindacollazos2015.com y estaré comentando tus correos. Nuestro devocional de este día domingo se titula, Un buen lugar para guardar tu tesoro. El versículo se encuentra en Mateo 6.19, dice así, No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. El abuelo Ramón mostró a su nieta el colchón nuevo que acababa de comprar. Tenía un cierre alrededor de una de las esquinas y adentro había un espacio especial acoginado para guardar dinero o cualquier cosa de valor. Pensaba que así a un dormido podría cuidar lo que guardara allí. ¿Quién se atrevería a robarle si él dormía sobre sus objetos valiosos? La nieta creció un día, sugirió al abuelo que llevara todos sus ahorros al banco recién inaugurado en el pueblo. Pero el abuelo se negó, ese lugar no es seguro para guardar los ahorros de toda una vida. Argumentó, veces más tarde la nieta le regala una caja fuerte para que protegiera todo aquello que él guardaba como su más preciado tesoro. Una vez más el abuelo se negó. El tiempo pasó. Una noche, mientras el abuelo dormía profundamente, escuchó que llamaban con desesperación a la puerta de su casa. Adormelado se incorporó. Al bajar los pies sintió que lo sumergía en agua. No comprendía qué sucedía hasta que escuchó los gritos desesperados. Señor Ramón, salga inmediatamente. El río se desborda y nos estamos inundando. Al notar que el agua le rebasaba las rodillas, obedeció la orden, salió y huyó calle arriba con los demás vecinos. Al amanecer, desde lo alto de la montaña pudieron ver como la corriente del río se había llevado sus casas con todas sus pertenencias. El colchón del abuelo Ramón, el tesoro que guardaba dentro ahorrado con esfuerzos, se fueron con la corriente de agua y él nada pudo hacer para impedirlo. Sentado sobre una roca, se preguntó dónde hubiera debido guardar su dinero. Entonces recordó que no hay lugar 100% seguro para guardar los tesoros. Seguramente por eso Jesús recomienda que nos preocupemos más por hacer tesoros en el cielo, porque bajo su cuidado, dichos tesoros serán nuestros por la eternidad. Que tengas un bello día. ¡Hasta mañana! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!